¡Hola, hola cocinillas! Soy Mónica. Hoy vamos a hacer la tarta que para mis hijos es la más rica del mundo mundial. Tarta de Nutella. Además de riquísima, es facilísima y no necesita horno. ¡Dentro ingredientes! 750 gramos de Nutella, un paquete de galletas de aproximadamente 350 gramos, 4 hojas de gelatina neutra, 150 gramos de mantequilla, medio litro de nata espesa. Ponemos en un recipiente las hojas de gelatina a hidratarse de una en una con agua fría. Es importante que el agua esté fría para que la gelatina no se deshaga. Si no tenéis robot de cocina o no queréis utilizarlo, ponéis unas cuantas galletas un poco partidas en una bolsa de congelación. La atáis y la envolvéis en un trapo para que no se rompa. Y dais golpes con un rodillo para triturar las galletas. Y las vais pasando a humo. Cuando tengáis todas las galletas trituradas, las mezcláis con la mantequilla blanda. O incluso podéis derretir la mantequilla un minuto en un minuto hondas y así será más fácil mezclarlo todo. Si vais a utilizar un robot de cocina, ponéis en el rebote todas las galletas, rompiéndolas un poco con la mano y la mantequilla. Y lo trituráis todo hasta que se haga como una masa. Cogemos un aro de molde desmoldable y lo colocamos del revés para evitar la ganura. Y lo ponemos en el plato o bandeja en la que queramos servir la tarta. Lo hacemos solo con el aro porque si ponemos la base no podríamos quitarla y no la necesitamos para nada. Polcamos la masa de galletas dentro del aro y la aplastamos bien para cubrir uniformemente todo el fondo. Esta tarta se me ocurrió hacerla porque como os dije en el vídeo del pastel de arroz, cuando mis hijos eran pequeños, ese era el único pastel que les gustaba. Un día pensé que como les encantaban las galletas con Nutella, podía intentar hacer una tarta con Nutella y las galletas que les gustaban. De manera que pudiéramos variar el postre de los cumpleaños de vez en cuando. Así que decidí hacerla un viernes por la tarde para probarla el fin de semana. En aquella época tenía una estudiante que me ayudaba con los niños y muy en especial los viernes para poder ir al cine o a cenar. A diferencia de mis hijos, ella es muy golosa. Como debe dejarse unas horas en el frigorífico para que se cuaje, le dije que podría probarla el lunes. Pensaba que como de costumbre sobraría y resulta que no quedó ni un trozo. Pensando que había sido un éxito puntual debido más que nada a la novedad, decidí repetir la tarta otro fin de semana. Tras varios intentos no conseguíamos que sobrara nada, así que finalmente decidimos para que pudiera probarla, hacerla un día entre semana. Y al día siguiente, ella la pudo probar y le encantó. Metemos la galleta en el frigorífico para que coja consistencia y se compacte. En una sartén ponemos una parte de la nata espesa a calentar. Escurrimos bien las hojas de gelatina para quitarle el máximo de agua y la ponemos en la sartén hasta que se disuelva por completo. Si estáis haciendo la tarta a mano, es mejor hervir toda la nata, porque así resulta más fácil mezclarlo con la Nutella. En el robot de cocina ponemos la nata espesa y para aprovechar bien toda la nata, ponemos un poco de leche en la botella y sacudimos bien. Ponemos la Nutella y añadimos también la nata con la gelatina disuelta y mezclamos todo muy bien. Cuando esté bien mezclado todo, lo vertemos en el molde por encima de la base de galletas. Y por si todavía nos ha endurecido la mantequilla, ponemos una lengua o espátula para que la crema de Nutella caiga con suavidad sobre la base. Repasamos bien para que no quede nada de la ambrosía en el robot. Y damos unos golpes firmes para que suban las burbujas de aire que se forman y para explotar casi todas. Y digo casi todas porque siempre me dejo alguna. Dejamos enfriar en el frigorífico durante mínimo 4 horas o hasta que coja consistencia. Se puede hacer de víspera sin problema o por la mañana para la gel. Y ya solo queda desmoldarla y disfrutar. Para ayudar a separar el aro, repasamos con un cuchillo o espátula los bordes. ¡Et voilà! ¡Listo! ¡Tachán! A ver, no me resisto a cortaros un trocito de tarta para que veáis lo cremosa que queda. Y eso que está recién sacada del frigorífico, que ya sabéis que siempre está un pelín más dura. De todas formas, si a vosotros os gusta más compacta, no hay ningún problema. Podéis añadir un par de hojas más de gelatina, una o dos, dependiendo, y os quedará siempre más compacta. Hay que tener cuidado porque lo de arriba es más blandito, pero la galleta es un poco más dura. Entonces tenéis que cortar hasta el final para coger las dos capas. La de Nutella y, por supuesto, la de galleta. Y el primer trozo, ya sabéis que a veces es más difícil, porque como no hay hueco ni margen para girar, hay veces que es más difícil sacar toda la tarta, el trozo entero. Pero vamos a intentarlo, a ver qué tal nos queda. Bueno, bastante bien. Y como veis, tiene esta zona de aquí, la tiene blandita y cremosa. De verdad que os animo a que la hagáis, porque estoy segurísima que os va a entusiasmar. Espero que os haya gustado, que hagáis la receta y nos vemos en el próximo vídeo.